Música 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 Mi abuelo fue piloto Entonces desde pequeño tuve esa oportunidad de volar mucho en los aviones Entonces siempre era como, bueno a montarse en la cabina de un avión ver que hace un piloto, entonces desde chiquito fue creciendo esa pasión Música Música Esta es una cabina de un Boeing 737 La tiene por ejemplo el avión presidencial, o más o menos un promedio de 150, 160 170 pasajeros Música Música A cada avión que uno va a volar hay que hacerle un curso de simuladores Los aviones se aprenden a volar en simuladores Música Música Aprender a volar en un avión real pues aparte de costoso es peligroso y no se pueden hacer muchas maniobras En el simulador se puede hacer de todo y nos podemos matar porque como es de mentira entonces no hay problema Entonces se le ponen a los alumnos cualquier cantidad de situaciones que se puedan presentar en un vuelo de línea normal fallos de mantenimiento aeropuertos cerrados, tormentas la señora embarazada atrás el que se está muriendo atrás mercancías peligrosas a bordo Ahí tiene la cola de 350 y va a subir al 024 cierto que lo tiene arriba de acuerdo Cuando esté próximo al 024 Santiago que es el Pailo Monitor te va a avisar y tú pides rumbo 024 por la izquierda y te devuelves Música Música Estos son los sistemas principales del avión el ejercicio es como para cogerle el dominio al aparato porque uno se sienta ahí y uno no sabe volar eso entonces como todo en la vida y que todo tiene un proceso La complejidad de los botones es al principio porque uno desconoce la cabina pero uno con unas prácticas se va adaptando a esa cabina y va sabiendo dónde están las cosas Estos son los sistemas principales del avión Acá tenemos los Primary Flight Displays Acá tenemos la palanca del motor aquí tenemos la palanca de reversibles el freno de parqueo y este es el sistema de radios entonces tiene que ver con radios nos comunicamos pues normalmente en el aire y acá pues esta zona es del piloto automático como puedes ver acá pones el cursor la velocidad el rumbo que quieres ir la altitud a la que quieres ir Música Música Bueno hoy que estuvimos haciendo cuando salimos de Cali fuimos al VOR de Cali estuvimos haciendo circuitos que normalmente los circuitos son en espera cuando hay mucho tráfico estuvimos practicando circuitos Música Listo Cristian cancelado ese circuito vamos a mantener rumbo norte cuando esté listo le avisas a Santiago y empezamos con el patrón C Música Es como muy equilibrado eso entre tratarlos bien pero hay que exigirles el error yo no lo puedo dejar para lo último porque no se van a acordar yo personalmente yo personalmente cada vez que se equivocan paro el simbora le digo venga usted que está haciendo cada día uno va mejorando y conociendo cosas que si me entiendes que vienes a poner en práctica que el capitán te dice tienes que mejorar esto tienes que si tú al otro día vienes lo repases y te va muy bien Música Mi sueño es llegar a ser un muy buen piloto y no como todo el mundo cree que uno gana mucha plata acá sino que esto es una cosa que te apasiona y que te encanta viajar que te encanta conocer muchas personas lugares culturas es muy bacana la carrera Miedo a volar a uno no le da miedo a volar porque antes quiere volar Música